A veces te pones invaluable Doy un paso atrás, alejándome Tomo distancia para poder ver Mejor cuán valiosos sos Te reconozco repitiéndote Te desconozco renovándote Te descubro otra vez Y descubro lo que escondes Lo que escondes Te miro bajo mi lupa Aunque trate Aún no puedo Detectarte Algún defecto Parecerías perfecto Acaso sos 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 perfecto